Haz lo siguiente Abre el calendario Ve bajando de año a año hasta llegar al 1582 Ahora fíjate en el mes de octubre y... ¿Qué está ocurriendo? ¿Faltan días? Si se prueba tú mismo, vas a flipar ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Bueno, perdona los modales que ya ni saludo Vamos a volver a como se hacían las cosas en los viejos tiempos que sé que es como te gusta Hola hijo de Newton ¿Listo para estar ahí completamente el cerebro? Hoy les voy a contar uno de los capítulos más apasionantes de la ciencia Un capítulo que recorre toda la historia de la humanidad hasta nuestros días Con momentos tan importantes y apasionantes Y con personajes tan simbólicos Como lo que ocurrió en la civilización babilónica, el mundo egipcio Julio César, Cleopatra, el Papa Gregorio, el Concilio de Trento Y como a fin de cuentas el calendario que usamos día a día fue forjado En una de las mayores historias de amor y de pasión en este mundo La verdad que este capítulo tiene absolutamente todo Así que quédate conmigo porque estos 10 minutos que vas a pasar aquí Pueden ser de los mejores que tengas en tu día Agárrate fuerte Papi Santoro ya te lo cuenta Yo hago en tu flipete Comenzamos Sí, no ha sido un fallo o una ilusión En el calendario faltan días En particular en el mes de octubre del año 1582 Se pasa de golpe del día 5 del mes al 15 Esto fue decretado por el Papa Gregorio XIII en ese año No sin polémica ¿La razón? Es una cuestión física que nos hace viajar por el sistema solar Entender el movimiento de los astros Pero también el origen de la civilización Va a ser un viaje apasionante Pues comencemos principalmente ahí En el principio de todo Y fijémonos en un momento crucial de la historia de la humanidad De nuestra especie Sí, sí, nuestra especie ya saben Es Homo sapiens Una especie que parece surgir hace unos 200.000 años En un lugar de África Y a lo largo de la mayor parte de nuestra historia biológica Hemos vivido en pequeños grupos nómadas Subsistiendo de la caza y de la recolección Pero todo parece cambiar hace aproximadamente unos 10.000 años El humano encuentra útil domesticar los animales y los vegetales Nace con ello la ganadería y la agricultura Esto provoca un cambio brutal en el estilo de vida de las comunidades Que ahora están fijas a un territorio Se vuelven sedentarias Se establecen Pero también, y esto es muy importante Se produce un cambio muy profundo Pasando a depender de un ciclo El ciclo anual de siembra y recolección Dado por la agricultura Sí, lo están viendo Se hace necesario un calendario Así que el calendario en principio no era más que esto Un registro escrito de los ciclos a los que estamos sometidos todos en la tierra Y como tú ya habrás notado, en realidad estos ciclos Principalmente son tres Tenemos un ciclo debido al giro de la tierra alrededor de sí mismo Y que dura por definición un día Otro ciclo es el giro de la luna alrededor de la tierra Que dura unos 29 días y medio Y luego está el giro de la tierra alrededor del sol Que dura algo más de 365 días Es un año De ahí que todos los calendarios contengan estos tres conceptos El de día, el de mes y el de año Pues el primer calendario nace en la primera civilización Sumeria, en Mesopotamia Y este calendario primigenio es lo que se conoce como un calendario lunisolar Porque está basado en el ciclo de la luna Pero luego esto se corrige con el ciclo del sol Es decir, el ciclo de la luna da lugar a los meses Todos de la misma cantidad de días Entre el 29 y el 30 Es decir, cada vez que aparece la luna que siente el horizonte en la puesta del sol Se empieza un nuevo mes Cada mes está regido precisamente por ese momento particular En que nace una nueva luna Claro, en un año hay 12 lunas nuevas Por lo tanto, 12 meses Pero en este punto aparece un importante problema 12 lunas nuevas son 354 días Quedan sobrando 11 días para completar un año ¿Qué hacemos con esos 11 días que sobran? Pues en los calendarios plenamente lunares Como es el caso de los hindús Este no es problema Los meses se van desplazando 11 días Según vamos pasando de año Y ya está Hasta que ocurran cosas tan raras Como por ejemplo que en enero en España sea verano Pero otras civilizaciones se empeñaron en corregir esos 11 días En conseguir que el calendario vaya de forma asociada También al paso del año Había que absorber esos 11 días Añadiendo un mes cuando toque para ajustarlo Pues muy bien Esto funciona De hecho, es la solución a la que llegaron muchas civilizaciones Como los asirios, los sumerios, los babilonios Este es el calendario que se conoce como lunisolar Porque es lunar Pero se ajusta al año solar Y te digo Que funciona perfectamente y no da fallos Es maravilloso Y se usó por doquier En todas estas civilizaciones primigenias Entonces en este punto seguramente te estás preguntando lo mismo que yo Si funciona tan bien Y fue el que se usó desde el principio Porque no es el que usamos nosotros normalmente Nuestro calendario corre totalmente independiente de la luna Es un calendario puramente solar ¿Y de dónde viene este calendario? ¿Qué pasó entre medias? ¿Qué propició este cambio? Pues agárrate porque se trata de una historia súper loca Increíble Que lo tiene absolutamente todo Amor, guerra, pasión Agárrate fuerte porque vas a flipar Viajamos al año 80 antes de Cristo La república romana tenía una nueva estrella Un nuevo héroe Se trataba de Naus Pompeius Más conocido como Pompeio De familia plebeia se desempeñó muy bien como militar Desde joven Con sucesivos éxitos en campañas en Sicilia, Italia e Hispania Incluso participó en la famosa rebelión de los gladiadores La del famoso Espartaco Así su popularidad no hacía sino crecer Y no solo en el ámbito militar También en el ámbito político Con su amigo Craso Alcanza puesto de cónsul Participando en importantes reformas Ahí tenía 36 años Y era el niño mimado El favorito del pueblo Y esto suena en el principio Participó con éxito en una limpia de piratas en el Mediterráneo Calmó un amotinamiento del ejército en Asia Menor Conquistó el Ponto Que se volvió provincia romana en el 64 Y Sicilia También se enfrenta a Antíoco Y anexiona una nueva región La provincia de Siria Es también romana gracias a Pompeio Es más, una revuelta La hace tomar Judea también por conquista A Pompeio no había nada que pudiera detenerle Todo lo que tocaba se transformaba en éxito Era el año 65 antes de Cristo Tenía 45 años Se encontraba en la cima del mundo Para los supersticiosos O los que creen en la justicia divina y cosas así Aquí cometió un grave error Tomando Jerusalén Quiso por curiosidad Entrar en el templo sagrado Donde sólo el sumo sacerdote Y en el día del perdón podía entrar Para el resto que no crean en estas cosas Simplemente podemos decir Que su suerte cambió No hay mayor explicación En cualquier caso El resultado fue el mismo La vida comenzaría a dar un brusco giro En este preciso momento Y en este giro tendría parte de culpa Un importante personaje histórico Cayo Julio César Nacido el mismo año que Pompeio Pero al contrario que éste Julio César sí venía de una familia noble Bien joven se hace famoso como orador en los tribunales Y como político en Roma Con su dinero compraba favores Patrocinó juegos entre el populacho Gastaba toda su fortuna En asegurarse una alta cuota de popularidad Sin embargo una conspiración lo puso en peligro Así que vio con mejor salida a viajar a Hispania Para ganar prestigio militar Y mientras que hacía Pompeio Pues vuelve a triunfar a Roma Y decide en un acto de alta seguridad de sí mismo Hacerlo tras antes disolver el ejército Entrando como un simple ciudadano Además pediría al senado que ratificase Todos los tratados que había cerrado En sus grandes campañas Que entregara tierras a sus generales Y confirmara los riesgos que había puesto y depuesto El senado muy en parte preocupado Y receloso del éxito y poder de Pompeio Se opuso Y lo degeneró todo lo que pudo Así que ahí tenemos a Pompeio y a Julio César Ambos pasando un momento delicado Así que sin aliarse Junto con el amigo Pompeio con Carso Formando el conocido como el primer famoso triunvirato El primer paso de este triunvirato Sería enviar a Julio César a la Galia Donde debiera ganar prestigio militar Y vaya si lo logró El 57 combatió en la Galia Y consiguió someter a toda región Para el 50 ya era una provincia romana Pero que alguien gane mucho poder y fama No siempre es bueno Despierta envidias Recelos Y mucho miedo Así que mientras César combate en la Galia Pompeio consigue ser nombrado consul único Y es poco a poco persuadido de traicionar a Julio César Había que despojarle todo poder En el 49 el Senado decreta a César como proscrito Así que tenemos a Julio César ante esta incómoda situación Y en este punto toma la opción más valiente Plantar cara Formó su propio ejército Y volvió a Italia Ese 10 de enero se da el famoso paso de César por el Rubicón Y pronuncia su alia yacta est La suerte está echada Y la suerte en este caso le favoreció Ante el carismático Julio César Las legiones de Pompeio disertaban Y se unían a César Pompeio tiene que retirarse Al poco ya César dominaba toda Italia Con un Pompeio que huía a Grecia Con la mayoría de los senadores Y César no dudaría Había que aplastarlo Ir a por Pompeio Ambos se enfrentan en Tesalia El 29 de junio del 48 Y aunque el ejército de Pompeio superaba al de César En más de 2 a 1 Una gran estrategia de Julio César Y mucho valor por su parte Por el enfrentamiento de su lado Así que Pompeio tiene que huir ¿A dónde iría? Debería ser una región no gobernada por Roma Además en el pasado había hecho muchos favores a los Ptolomeos de Egipto Así que seguramente sería tratado allí como un héroe Pompeio volvía a equivocarse Y es que Egipto pasaba por una época de mucho caos El joven rey Ptolomeo XII Tenía solo 13 años Y gobernaba por voluntad de su padre con su hermana de 21 años Se trata de la bella y joven Cleopatra En realidad por la juventud del rey Era un cortesano Potino Quien mandaba Con Cleopatra Enviada al exilio Así que se planteaba una situación muy violenta Muy cruda Que auguraba una guerra civil Esta es la razón por la que Potino Sentía que le venía bien contar con la amistad del fuente general romano Y sabiendo que llegaba Pompeio a Egipto Se le ocurre una gran idea Recibirlo con enorme jolgorio Algarabía Con una gran fiesta Pero solo Para que viera Que cuando desembarcaba Era puñalado de traición ¿Por qué motivo? Bueno, él pensó ¿Qué mejor regalo para Julio César? Que seguramente salga detrás de Pompeio Que recibirlo con la cabeza de su enemigo Pues nada El plan no funcionó Julio César quedó fuertemente conmovido Al ver la cabeza de su antiguo amigo Muerto a traición Pero aún quedaba mucho más en este embrollo Por ese momento Cleopatra andaba lejos de Alejandría Concretamente en Siria Y se le ocurrió un plan Ir a visitar y cortejar Al carismático general Para ganarse su favor Y dar la vuelta a las tornas Pero ¿Cómo llegar a él sin levantar sospecha? Ahí era el plan Llegar a un pequeño barco de remos E infiltrarse en el palacio Envuelta en una alfombra Pues Cleopatra consigue hacerse con la suya Primero burlando la seguridad Llegando directamente a la presencia del César Y segundo llegando también Y de manera más importante Al interior de su corazón César Y Cleopatra se viene enamorado Y es así como inicia una guerra civil en el país Que acabaría ganando César y Cleopatra Que después de tres meses conviviendo Ella se quedaría ahí Reina ¿Y qué pasaría con César? Tras este tiempo Pues volvería a triunfar a Roma Donde sería nombrado dictador Y donde seguiría demostrando Todos sus talentos y sus dones Con un gobierno eficiente Ayudando a los desfavorecidos Esbozando grandes planes Como la primera biblioteca pública Entre otros Pero así El tema del vídeo Se están diciendo ¿Qué pasa? ¿Esto no iba sobre el calendario? ¿No nos estamos preguntando Por cómo iban los días Los meses y los años? Pues sí De Egipto Nuestro galán No solo se trajo el corazón robado De una bella mujer Cleopatra Se trajo algo aún más valioso Para todos nosotros Hoy en día Se trajo el calendario egipcio Que no era un calendario cualquiera Era uno muy especial Era el único calendario solar que existía Para entonces El calendario romano También era lunisolar Como los anteriores Seguía el ciclo de la luna Con meses de 29 días Y como no encajaba Como ya hemos visto Pues ¿Qué hacían? Pues año a año Se iban acumulando estos días Que iba desajustando el calendario Con respecto al año Pero para evitar Que fuera invierno En pleno verano Verano en pleno invierno Desde en cuando se metían Un mes extra por algún lado Y se solucionaba Vamos Era algo parecido A lo que hacían los sumerios Los asirios Y todos estos Pero en el caso romano Por todos los temas Que conlleva la vida romana Esto era un auténtico descontrol El sumo sacerdote Era la persona encargada De añadir ese mes extra Y lo hacía básicamente Cuando más le interesaba Por ejemplo Haciendo años más largos Cuando gobernaban sus amigos Y años más cortos Cuando gobernaban sus enemigos Así que por el año 45 Había casi 3 meses de retraso Con respecto al año solar Es decir Como si nuestro julio En realidad fuera octubre Bueno pues César conocía Esta confusión Y se propuso usar Un sistema diferente El egipcio El único que usaba Un calendario solar Uno donde el año Se vivían 12 meses Pero que ya no va Con el ciclo solar Así los meses Serían de 30 y 31 días Menos febrero Que pensaban que daba mala suerte Le dieron 28 días ¿No te suena este calendario? Sí, sí Se parece mucho al nuestro De hecho El mes de julio Es en honor De este gran nombre Julio César Y agosto Por cierto De su sucesor Octavio Augusto Septiembre, noviembre y diciembre Pues vienen de El mes 7 El 8 El 9 Y el 10 Que tú te dirás No, no El septiembre no es el mes 7 Y octubre no es el mes 8 Y... Vale, sí Esto es porque el año de ellos Empezaba en marzo Y nosotros hemos mantenido el nombre Pero Julio César Fue todavía más astuto que esto Con este calendario El año dura 365 días Exactamente Pero en realidad Medidas astronómicas Dan un valor un poquito Más largo para el año Son 365 días 5 horas 48 minutos Y 40 segundos Así que Cada año se desfasa también Con respecto al ciclo solar En concreto En una cantidad 5 horas 48 minutos De desfase Es decir 11 minutos menos que 6 horas ¿Vale? Julio César pensó Cada 4 años añadimos un día Porque 6 por 4 son 24 Y este día lo metemos al final de febrero Será un año bisiesto Y con esto se solucionaban Esas casi 6 horas de diferencia Pues muy bien Estamos llegando al punto de la cuestión Este es el calendario Juliano Uno de los más grandes aportes De este hombre A la humanidad Y te dirás tú El desfase no es de 6 horas Es de 5 horas y 48 minutos ¿Qué pasa con esos 12 minutos de desfase? Esos 12 minutos que sobran? Pues esto precisamente lo que conecta con el inicio de esta historia Sí, es verdad que 11 minutos en un año no es nada Tú no lo notarías Pero en una década ya son 2 horas Y en 100 años casi un día entero Así según van pasando los siglos y los siglos Se va acumulando más y más Hasta que así llegamos a ese año 1582 Fue en el concilio de Trento Donde se propone una enmienda para resolver este desfase Que ya acumulaba para entonces 10 días El problema no solamente era civil También era de índole religiosa Y es que el domingo de Pascua Se establece según los astros Y con este desfase acumulando Se iba desajustando este domingo de Pascua Y es así amigos Como el Papa enmienda el calendario Para ajustar esos 11 minutos Son bisiestos los años cada 4 años Menos los múltiplos de 100 A excepción de los múltiplos de 400 Y con esta corrección Se acumula solo 26 segundos de desfase al año O un día cada 3300 años Este amigos y amigas Es el calendario gregoriano Es el que usamos tú y yo Y prácticamente medio mundo Y como has visto Todo parte de esa bella historia de amor Entre dos de los más grandes personajes De todos los tiempos ¿Lo sabías? ¿No es increíble esta historia? Pues espero que a ti te haya gustado tanto como a mí Nos vemos en el siguiente vídeo Yo solo te recomiendo que estudies Lees mucho al coco Porque algún día Puedes ser tú el próximo Einstein Nos vemos como siempre en el próximo vídeo Piratilla Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!